Enrique Peña Nieto consiguió ser el presidente más caro de las últimas dos décadas con un gasto de 18 mil 520 millones de pesos que excedió en 6 mil 748 millones de pesos el presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados, según un informe de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Las erogaciones de la presidencia en el sexenio que concluyen superaron a las de Felipe Calderón y Nojosa, que fueron de 14 mil 959 millones de pesos y las de Vicente Fox Quesada de 13 mil 849 millones de pesos. Según el portal, sin embargo, los 40 contratos más caros firmados desde Los Pinos dan cuenta de las prioridades de gastos que tuvo el político mexiquense que gobierna desde el 2012 y que está a punto de entregar la banda presidencial. Vehículos, motocicletas, servicio a computadoras personales, un centro de datos cibernético, un cúmulo de encuestas, seguridad privada, la renta de un edificio para albergar la coordinación de estrategia digital, así como quesos, lácteos y embutidos, integran el catálogo de las compras más altas de la presidencia que juntas suman mil setecientos sesenta y siete millones doscientos treinta y siete mil seiscientos sesenta y cinco pesos.